...donde estamos y hacia dónde vamos, y en la mano... Somos Daniel Sori, ¿eh? ...las soluciones de fondo a los problemas que el país tiene. Y él está comprometido. ...una ironía, pero ¿en qué se convirtió Sergio Massa? ¿Qué, qué? ¿En qué se convirtió Sergio Massa y sin ánimo de una ironía? Con más experiencia, con más responsabilidades. Siento eso, ¿no? Me parece que él... ...es un hombre de una gran capacidad de trabajo. Templo, temble, voluntad, capacidad de gestión. Y si hay un mirado común que tenemos, que no buscamos excusas, no nos quejamos, vamos para adelante. Mirá, yo corrí en lancha, ¿se acuerda? 200 kilómetros por hora, arriba de hora de 3 metros, y tenía que tomar decisiones. Era una situación estresante, pero esto acá, cuando te prenden la lucecita y empieza a correr el reloj, y tenés un minuto para hablarle a tu país, es una situación... ¿Cuándo pasó el presidente? No me acuerdo, 8 años, sí, alguna vez. ¿Qué pasa? No, no sé. Él está muy tranquilo, confianza, seguro, que la gente va a ir a votar en defensa propia, un electorado tan exigente como la clase media, el mundo de las pymes, estuvimos hablando de eso. Aparte, los temas de esta noche, tiene una gran experiencia, el tema de seguridad, yo fui gobernador cuando el intendente estuvo a la vanguardia en innovación, en prevención, y también su convicción, que la cual coincido que la mano del desarrollo productivo, el crecimiento, y con las mejores relaciones internacionales posibles. El caso con Brasil, mañana, tanto invitado, presento un libro con él para hablar de política internacional, la nueva era la diplomacia. Hablo de eso. ¿Su arenda en la previa? Ah, al Cato lo carga, me decía, dale, se arenda, un poquito, cada uno. Se fue para aquel lado, Eduardo, Daniel Scioli. Está Sergio Uñac, que es gobernador de la provincia de San Juan. ¿Vos decís?